¿Cómo calificó la actuación de Rafael como capitán hasta el momento? Un desubicado. Me llamó desubicado, Facundo, ¿no? Pero nadie te hace caso. Lo único que hace es dar risa. Yo creo que el desubicado acá eres tú. ¿A quién subió el humo? Fue a ti, porque tienes una temporada acá y ya cree que puede hablar de mí. Respetame, pues. Él cree tener el poder. Al tener la banda en el brazo, cree que puede venir a agarrarse boca a boca con la producción. Patricio quiere que pase a mí lo que pasó a él. Una única temporada, porque no sirvió. Perdió la temporada, tuvieron que traer a otro porque como capitán es un buen guerrero. Falta unión y Rafael no está sabiendo llevar bien el equipo. Se nota. A veces tú nos tratas de buscar el reemplazo que se dejó. Si el primero no funciona, buscas un segundo. Sebastián, yo tengo nueve temporadas acá. Ya fui eliminado, pero regresé por la puerta grande. Diferente de ti, ¿no? Que vino acá por simplemente tapar huecos. Es tu función acá. Un guerrero tapa huecos. No es mala idea lo de Ivana de hacer cambios de capitán. No, no es mala idea. En realidad se concentra en el equipo, en competir y en ganar. No que se pierda y se distraga con otras cosas, no es mala idea. Preocúpate más en el tatuaje que hicieron por ti. Creo que es mejor, ¿no? Tú no sabes ni qué pasa en estas guerras. Sheila, tú vienes a hablar de concentración. Tú a mí. Tú que estás desconcentrada. Piensa en otra cosa. Tu cabeza que ahora está en la cocina. La raza ya se pasa, el quejón ya. Muchas que esas aburren ya. Melissa, tú entiendes más de fútbol, ¿no? Tú entiendes más de armar sus zampais. Y otra, yo creo que tú entiendes más de parrilla argentina. Melissa, o parrilla argentina o fútbol. Decídete, pues.